Y a su nombre Hay cuerdas en Jesús, el abuelo Yo cantaba El Jehová es mi pastor 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 Junto a él me pasó El Jehová es mi pastor Junto a él me pasó Tú guardarás mi alma Por secar el pulsar ¡Aleluya! ¡Diga su nombre, niño! ¡El poder de Jesús! ¡Ven Dios, va y el pastor! Y con el pastor, la descanza, y con el pastor, la descanza, y con el pastor, la descanza. Y con el pastor, la descanza, 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 y con el ¡Adiós!